Y se acerca la fecha para nuestro evento Quinceañera Fest, 165 de la Nueva Recuerda 102.9 y Univision San Diego presentan este evento. Encuentra todo para tu gran fiesta bajo un solo techo. Con entretenimiento, personalidades de la televisión y radio, desfile de modas y música en vivo, Quinceañera Fest, domingo 17 de marzo de 12 a 5 pm en Jacob Center. La entrada es gratis, síguenos en quinceañerafest.com. No sé si ya te hiciste también fan de nuestra página de Facebook, si no lo has hecho, digite a facebook.com, quinceañerafest.com. Ahí está, así de fácil. Ahí van a encontrar todo y va a mostrar su servidor Ricardo Berrón y la chula de la Nueva y un montón de cosas. Y hablando de Quinceañera Fest, pues tenemos con nosotros a nuestros amigos del Double Tree Hotel en Downtown, que por cierto ellos van a ser parte de este evento.